El Cuerpo de Bomberos de Uruguay recibió hoy una donación de ocho camiones por parte de la Embajada de Japón y firmó un acuerdo en el que el país asiático se compromete a entregar otros seis vehículos este mismo año. En relación al obsequio que se exhibió hoy en el cuartel de bomberos de Montevideo, el director nacional de la corporación Leandro Palomeque indicó a la prensa que los cuatro vehículos de gran porte y los cuatro de mediano porte están en perfectas condiciones. La encargada de entregar las llaves de los camiones al director del Cuerpo de Bomberos fue la embajadora de Japón en Uruguay, Keiko Tanaka, quien resaltó que hubo muchos bomberos uruguayos que fueron a Japón para estos entrenamientos y capacitaciones. Además, Tanaka anunció que dado el crecimiento económico de Uruguay, se reducirá la cooperación a través de donaciones, hecho por el que según ella, Japón debe empezar a pensar de formas diferentes, como por ejemplo con la cooperación sur-sur.